¿Por qué dirán ustedes nombrar a una persona incompetente y sin experiencia a la cabeza del DPS, una de las entidades que más presupuesto ejecuta en Colombia? Pues es lógico, porque no tiene escrúpulos. Laura Sarabia es una vieja inmoral, una vieja que violó los derechos humanos de su propia empleada, violó su derecho a la defensa, violó su debido proceso, abusó de las capacidades, nada menos que de caza militar, para un problema personal. Pero no, no era un problema personal. Laura Sarabia la nombran al DPS porque le carga la maleta de efectivo a Petro, le cuida a los perrones. Es una vieja que no tiene ningún sentido de la ética y es por eso que la nombran. Y es porque desde el DPS pueden influir rápidamente, no solo en las corruptelas esas que no pudo hacer Ruzinque con su abogado, o en la repartela de los subsidios a Raimundo y todo el mundo. Con eso es que quieren retomar el poder en Bogotá, Cali y Medellín, ciudades que la izquierda ha destrozado. Amigo colombiano, no importa qué tanto viva uno, sino cómo vive uno, cómo van a vivir sus hijos. Actívese, busque los candidatos de salvación nacional en 300 municipios. Ya no es hora de andar preguntando por quién voy a votar, es hora de andar buscando los votos para salvar nuestra democracia, para salvar la integridad, el Estado de Derecho, nuestras libertades, los valores de la familia, los valores del libre emprendimiento, que están todos en riesgo con este gobierno y obviamente para frenar la entrega del país a las guerrillas, a los corruptos y a los narcos que quiere adelantar Petro.